Gracias por acompañarnos, esta es... Eso. O sea... Estoy haciendo todo esto adentro para que ustedes me ganen con la... Y me pongan la película y no me lo ponen y yo no me pongo guardia acá. Y tengo que ir corriendo a ruleta, ¿me entendés? No me sacan, ¿eh? No, no, ya le metí el hijo de... ¡Viste que rápido llegué! ¿Viste que rápido llegué? No se valora la velocidad de la película. Y eso le demoró un poco porque no tuvimos un entredicho ahí. Bueno, bienvenido, vamos a la película nuevamente para seguir jugando, en este caso con Kari y con Dani. La película en cuestión para ustedes es la siguiente. A ver... ¿Cómo se llamó el personaje de Julia Roberts en esta recordada película? Vivian Ward, Julianne Potter o Tess Ocean. No, pero creo que es... Es sin música, Harry. Entonces... Yo no la vi. Sé cuál es, pero no la vi. La escena de la película. Creo que es la, pero no estoy segura. La vi hace muchísimo. No sé. Hablan, ¿viste? ¿Querés que me rieje? Sí. La. Por eso Harry no participa. Igual si ahí tiene que cobrar, que cobre Harry. Bueno, listo. La. Vamos a la. Vivian Ward, la respuesta es correcta. Muy bien. Muy bien. En la película... De Mujer Bonita. Exactamente. Pretty woman. Gotta like you see. Pretty woman. Muy bien, Clara. Mujer Bonita. Exactamente. Tincho Marité. Atención, bola de película. ¿Quién es este actor que interpreta a Indiana Jones cuando era joven? ¿Es Paul Walker, es Heath Ledger o es River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix? ¿Cómo? No, bueno, dale, dale, sí. River Phoenix. River Phoenix, la respuesta es correctísima. Muy bien, señores. Mira, mira, que ya murió. Sí, así es. Ya murió. Los tres murieron, claro. Mirá, Heath Ledger también y Polvo, los tres. Bien, oráculo. Por eso los metió. Claro, por eso, metió a todos Mortensen, está bien. Larry y Flor están preparados para saber esta siguiente pregunta. Según el título de esta película, dirigida por Sofovich Gerardo, ¿cómo prefieren los vampiros a los hombres? Acompáñenme, por favor. ¿Tontitos, juntitos o gorditos? Película. La C, Leo. La C, tígalá. Gorditos. Gorditos, la respuesta es correctísima. En alusión, obviamente, a Porcel, ¿no es cierto? Y a vos. Negro. Para los gorditos. Los vampiros lo prefieren gorditos. Igual todos mirábamos para otro, ¿viste? Sí, sí. Ninguno de nosotros se hacía cargo. Todos mirábamos para otro lado. Sí, ninguno decía, yo no tengo mansa, miraban todos. No, no, no. ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por John Travolta en esta comedia del año 2005? ¿Es Vince Vega? ¿Es Howard Saint? ¿O es Chilli Palmer? Jari. Espera, porque esta... No estoy segura. ¿Cuál es? El personaje. You go now. ¿No? ¿Me suena más la A o la C? Sí, yo estoy capaz contra el A. No, 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 no. Vamos con la A. Qué feo que te agarre el A. No, Vince Vega es de Tarantino, de Pulp Fiction, amigo, ¿no? No. Exactamente. Chilli Palmer. Chilli Palmer es el personaje en esta película que se llamó Be Cool. Tómalo con calma en argentino, una traducción literal y muy poco marquetinera. Tómalo con calma. Así es. ¿Pero qué estamos en... ¿Dónde estamos? En Cuba. Qué chiquitico. ¿Quién fue el director de esta exitosa película protagonizada por Jim Carrey? Gracias, Harry. Estoy solo. Jonathan Dane, Joel Schumacher o Peter Weir. Buenas noches y buenas noches. Oh. Oh, bien. ¡Bien! 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 Peter Weir es el hombre que hizo el Truman Show. Gran película. Sí. Gran película. El Truman Show acá para mí se redime como actor Jim Carrey. Que después lo odiamos porque venía de la... Ya había hecho la máscara. Sí, claro. Ya había hecho la máscara. Yo lo odiaba, ya lo contesto. Conjuntamente con la anécdota de la estelita. Bien. Gracias, Mati. Sí, pero es un peliculón. Que da pie un poco a Gran Hermano. Y sí, claro. Es un poco la idea de los reales, ¿no? Porque esta es la película del año 98 y después aparece Don John Endemol en Holanda. Y dice, vamos a hacer Gran Hermano. Vamos a meter gente en una casa y la vamos a filmar todo el día. Que es lo que le pasa a Truman Show. Claro. Bien. Larry Floor. ¿Qué actor fue el protagonista de la segunda parte de la saga Despedador, estrenada en el año 90? Danny Glover, Eddie Murphy o Dancer Washington. ¿Cuál? ¿Cuál? Oye, el morro. Pueden decir una opción, ¿eh? Sí, sí, bueno. ¿También es la opción? La, Leo. ¿Cómo? La. Danny Glover, la respuesta correctísima. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Qué crack!